Ha sido momentos muy duros porque la mayoría de las personas son de estrato cero, uno, dos. Entonces hay mucha pobreza, mucha informalidad y las personas que no salen a conseguirlo el día o vender algo pues están muriendo, simplemente sus familias. Entonces es una cosa muy terrible, ¿no? Pues se han hecho esfuerzos allí de verdad para que las personas tengan algo de lo mínimo, el alcalde se ha movido mucho en toda esta área, como iglesia también a través del Banco Arquidiocesano de Alimentos también hemos podido ayudar a muchísimas personas, ¿cierto? Pero igual el hambre sigue y las situaciones siguen siendo complicadas, ¿cierto? La curva pues ha ido ascendiendo, gracias a Dios, no tan rápido como esperábamos al principio, por las medidas que ha tomado el alcalde. Todos los días tenemos toque de queda a partir de las seis de la tarde y todos los fines de semana estamos en toque de queda. Jesucristo nos ha dicho, bienaventurados los pobres, porque Dios es el reino de los cielos. Yo pienso que en estas situaciones hemos entendido que todos somos iguales, que aquí nadie se afecta con un otro y que tenemos que ser solidarios. Y en la medida en que lo hagamos recordemos que el Señor con dos panes y cinco peces pues alimentaba a multitudes. Ha sido duro porque estamos en el ojo del huracán, Kennedy. Ahí están mis 80%, 75% de las parroquias de la diócesis de Fontibón. ¿Qué descubro yo? Hay una dificultad muy grande en nuestra gente que es de todos los sentidos, económica, social, familiar, laboral y espiritual. La pobreza nos ha tocado a todos. Que ya no podemos estar en que a mí no me toca. Hasta los príncipes han tenido esto y mueren primeros ministros. Esto no es por castas ni por puestos. Dinero, hasta los grandes ricos también han caído y se infectan. Entonces nos ha llevado a todos como a caer en cuenta que somos iguales. El Padre Fuentes, un hombre bueno, entregado, un gran pastor, un hombre dedicado y lleno. Son de esos sacerdotes que uno dice, está haciendo la labor que Dios le ha pedido. Exactamente, parece, porque es muy difícil decir en dónde y cómo, pero él ayudando a repartir mercados que nos llegaron del banco de alimentos para repartir. Exactamente, en esos lugares tan pobres y tan susceptibles y tan frágiles como es en Kennedy por la pandemia, se puso y ayudando a repartir mercados, tenía cuidado, se ponía sus tapabocas y todo, pero no sabemos, no podemos afirmar dónde ni cómo. Lo único que podemos decir es que esa caridad lo llevó a compartir esa debilidad con los enfermos. ¡Gracias!